buenos días queridos amigos amigas del transporte bienvenidos un día más a la cabina y la cabina que se mueve con tony cornellada que se mueve porque me están cargando el contenedor y están pegando unos leñazos con el toro dentro de no veas bueno en fin no se han hecho esperar comentarios whatsapps que me han llegado a raíz de aquel vídeo que publiqué hace unos días dando a conocer y comentando un poco la nota que lanzaba comisiones obreras en la región de murcia invitando invitando no no a cañas y a tortilla de patatas no invitando a los a los conductores asalariados de la región hacer reclamaciones de horas extras es decir que ellos les acompañan y les ofrecen sus servicios jurídicos para hacer este tipo de reclamaciones de horas incluso con la respectiva peritación de la tarjeta del tacógrafo bien claro que ha ocurrido por lo que ha ocurrido es que muchas voces se han alzado diciéndome tony cómo puede ser que ahora esta gente diga estas cosas si fueron ellos mismos los que firmaron un convenio en murcia que hablaba de 930 y pico euros o 950 y pico euros de salario base mensual no como categoría de conductor mecánico a ver y es verdad porque me han pasado me han pasado parte parte del boletín oficial de la región de murcia o sea lo que voy a leer ahora no me lo invento yo está publicado es en un documento oficial de la región de murcia y esto se publicó el miércoles 7 de febrero de 2018 que alguno dirá hostia tony pero es que ya ha llovido mucho de esto sí claro ya ha llovido mucho de esto pero es que es el convenio que tienen y parece ser que los señores de la patronal de murcia que esto también lo sé y se niegan en rotundo a sentarse a dialogar y a negociar un nuevo convenio mire a ver miren ustedes yo puedo entender yo puedo entender que en en ciertas regiones de españa en el sur de españa pues con menos dinero se pueda vivir de hecho les voy a poner un ejemplo bien claro yo cuando hacía cargas de de poliestireno de unos contenedores de una empresa que se llama tramesa y los hacía en la total petrochemical del pratello bregat pues allí lo que es la gestión accesos de entrada control de seguridad y tal pues lo llevaba a la empresa securitas y bueno claro de ir siempre ahí porque yo estaba fijo ahí haciendo dos cargas cada día y me desmantelaron la la petroquímica o sea empezaron a demonizar el plástico tocó demonizar el plástico y qué pasa pues que empezó a descender la venta de de este material y claro pues obviamente una multinacional con creo que tiene la sede en bélgica o es belga como es total pues tiene tres tres plantas petroquímicas dos en francia y una españa las tiene las tres trabajando al 50% pues dice bueno blanco y en botella me cargo la de españa y me quedan dos trabajando al 75% y si llega un pico de producción me queda margen para poderlo absorber y atender a los clientes vale sí o sea el esquema el esquema es correcto pero bueno la la cosa fue fue así bueno pues de hecho de el hecho de conocer el hecho de conocer a los guardias de seguridad y tal conocía uno de los que estaban en el parking un chaval de un chaval de málaga y además que era cada vez que veo a un youtuber a un streamer que se llama yo juan pues me recuerda me recuerda este chaval porque también decía mucho y yo pica y dale el número al horacio que el horacio bueno horacio horacio está era vamos tenía ya tenía más antigüedad que la puerta de la empresa era el que estaba allí en en la entrada de fábrica y este hombre era era dios allí era dios no pero buena gente buena gente bueno pues este chaval de málaga recuerdo que una vez me me lo dijo y me dijo tony yo pensaba que viniendo me de málaga aquí porque él trabajaba trabajaba en málaga y pidió y bueno se pidió traslado pidió servicio aquí y ostras claro los precios no eran los mismos lo que lo que se ganaba pero tú fíjate una cosa él me decía tony yo en málaga ganando no llegaba mil euros me sobraba dinero para para vivir bien normalico normalico y además me podía tomar un parecer me quedaba para tomarme una cerveza política con los amigos aquí aquí en barcelona estoy ganando aproximadamente cerca de 1600 euros tío y me las veo negras para llegar al final de mes es que me sobra mesa al final del sueldo y claro yo entiendo que hay en murcia pues un salario de 950 euros pues hay una persona pues pueda vivir lo entiendo lo puede venir vale pues ponganle ustedes ese salario base se lo pueden poner ustedes a la gente que tienen en sus oficinas porque viven en murcia porque están allí en murcia vale pónganselo a ellos se lo ponen a ellos pero a un camionero no le pueden poner esa ese sueldo no se lo pueden poner porque porque un camionero que hace ruta o que hace internacional esa persona cuando va a estar en su casa cuando va a estar en murcia un fin de semana al mes el resto está afuera vale o sea el resto el resto está afuera o sea que en que no que no que no que que esto no se sostiene porque esta persona viviendo fuera basta o sea va a hacer su vida fuera de murcia todo le es mucho más caro vale entonces no ya dentro de ese salario base no ya tendría que tener un base un base de entre 1400 y 1500 euros de base eso de base y luego aparte sus horas y su historia porque es que además ustedes aquí han hecho lo siguiente vale han puesto vamos a ver vamos a ver ustedes han puesto un sueldo de 955 euros al mes y las noches o sea las horas extra la presencia y la nocturnidad la compensan con los kilómetros y claro ahora vamos a ver vale ahora vamos a ver por ejemplo que yo aquí tengo marca por ejemplo el 50% del total para cubrir las posibles horas extraordinarias el 40% del total para cubrir las posibles horas de presencia y el 10% del total para cubrir el posible plus de nocturnidad vale y esto está vale distribución de la de la percepción total mensual por plus de kilometraje se distribuirá de la siguiente forma o sea es decir ustedes han colado ahí por toda la escuadra las horas un montón de horas que se compensarán por kilómetros a ver ustedes ustedes no saben ustedes no no saben que es ilegal pagar a kilómetros o sea vamos a ver yo es que de verdad es que hay cosas que hay cosas que claman al cielo hay cosas que claman al cielo y claro y hay gente que dice bueno y y la mamarrachada esta la basura esta quien la ha firmado quien ha firmado esta basura pues vamos a ver quién ha firmado esta basura esta basura esta basura la han firmado por una parte en representación de los trabajadores Unión General de Trabajadores UGT y firman Fernando Corbalán Romero Enrique y Enrique Tomé Lucas por parte de comisiones obreras José Antonio Valero Perea Francisco Vives Rosa Julio López Pujalte y Mariano Marín Franco y como no por parte de los que llevan el parche en el ojo el loro en el hombro y el sombrero de pirata que se hacen llamar en representación de las empresas que se hacen llamar Federación Regional de Organizadores Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia más conocido como FROET FROET pues firman Manuel Manuel Pérez Carro Martín como Secretario General de la misma bueno pues esta basura de convenio esta basura la han firmado ustedes entonces a ver yo lo que quiero lo que quiero es que alguien por favor en la línea de comentarios a ver que alguien me explique que ha pasado que ha cambiado o sea primero firman o sea ustedes firman una basura con la que años después animan a los choferes a denunciarla a denunciar a las empresas no entiendo no entiendo o sea entonces para que lo firman para que firman esto no entiendo en fin que alguien me lo explique por favor que alguien en la línea de comentarios estaremos muy atentos va a haber gente muy atenta en la línea de comentarios porque hay cosas que no que no que no se entienden de verdad o sea hay cosas que no se entienden a ver igual podría entender podría entender que si esto se firmó en el 2017 o 2018 estamos a 2022 han pasado 4 o 5 años igual este convenio tenía una validez una validez o estaba a revisar no sé a los 4 o 5 años estos señores de la FROET no quieren saber nada no quieren revisar nada no quieren sentarse a negociar y entonces ustedes han dicho ah no te quieres sentar a negociar el nuevo convenio vale pues entonces oye como no queréis hacerle mejoras a los conductores pues bueno vamos a hacer nuestra labor que es ayudarles para que os denuncien y os hagan reclamaciones de horas y os denuncien por despidos sin procedentes y a ser posible también en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de forma presencial que os denuncien de forma presencial con su nombre y DNI con sus nóminas y sus contratos por fraude a la Seguridad Social porque ustedes lo saben que ustedes lo saben que están defraudando cada año cada año la Seguridad Social deja de recaudar miles de millones de euros miles de millones de euros por culpa de las empresas de transporte aparte de la cantidad de puestos de trabajo que se podrían generar nada más que los conductores solo que los conductores en vez de hacer 15 horas hicieran 12 en muchísimas empresas podrían hacer dos turnos y encima el camión sería mucho más rentable porque no pararía con lo cual además a ese conductor podrían pagarle sus horas extras porque al fin y al cabo serían tres son ocho una de comida nueve más tres doce son tres horas extras cada día que posiblemente los camioneros dentro del estatuto de los trabajadores necesitarían un apartado especial que pudieran hacer muchas más horas de esas ochenta horas ochenta horas extras que se pueden hacer de forma anual pues sí por supuesto claro que sí porque es que ochenta horas extras se las hacen un mes o sea un camionero ochenta horas extras las hacen un mes entonces entonces ¿qué hacemos el resto del año? ¿qué hacemos? el que hace local aún vale oye yo hago mi jornada laboral hago mis ocho horitas me paro una para comer me llevo el camion al parking y tú verás si lo quieres tener ahí parado o quieres subir a otro tío para que el camion siga siendo rentable y haces dos turnos ya está ¿vale? coges un tío que haga de seis a dos y el otro de dos a diez de la noche ya está así de sencillo tú verás ahora el que hace carretera como lo hace el que hace internacional como lo hace claro o sea de entrada el que se pasa una semana fuera de su casa y además viviendo en la cabina del camión ese hombre es como si tú coges a un oficinista lo tienes una semana metido en la empresa y cuando acaba su jornada primero que lo tienes lo tienes mínimo doce horas entre doce y quince horas trabajando y cuando puede descansar cuando puede descansar le pones una colchoneta un saco de dormir debajo del escritorio y le dices vale ahora duermes ahí y así hasta el viernes y el viernes te dejaré irte a tu casa eso es lo que ocurre aquí eso es lo que ocurre con toda la gente que hace ruta es como si un oficinista lo pones con una colchoneta y un saco de dormir a dormir debajo del escritorio de su mesa eso es descanso y además ojo y además ojo vigila vigila las puertas que no entre nadie a robar claro además además te tengo de vigilante en la oficina para que no por si entra alguien a robar llamas corriendo a la policía eso es lo que hace un camionero de lunes a viernes o durante varias semanas cuando hace ruta señores eso hay que pagarlo eso hay que pagarlo aquí necesitamos condiciones especiales ¿vale? los que hacen local es que habría que discriminar de los que hacen ruta a los que hacen local los que hacen plaza o sea yo dentro de la jornada laboral que hago que son muchas horas pero dentro de eso yo me considero más un trabajador normal que lleva un camión que no que no un camionero camionero ¿vale? porque precisamente el camionero camionero una de las cosas que le caracterizan pues que el pobre hombre va muy poco a su casa entonces ya de momento de momento habría que discriminar habría que discriminar a nivel convenios ¿eh? a nivel convenios y a nivel eh a nivel estatuto estatuto de los trabajadores eh habría que habría que discriminar estas dos modalidades de trabajo y luego también yo creo ¿eh? creo que tendríamos que tener los conductores asalariados por cuenta ajena una tarjeta que nos identifique ¿eh? una tarjeta de conductor que nos identifique como tal es decir el que es autónomo que tenga tarjeta de conductor de empresa porque tú eres conductor y eres empresa ¿vale? eres patrón y el camión es tuyo y a ti el único freno que tienes es tu tacógrafo que te establece unos límites de donde no te puedes pasar porque si no te van a denunciar ¿vale? luego dentro de esos autónomos hay quien le gustaría que el tacógrafo fuera más restrictivo para poder estar más tiempo con su familia y luego está el ansia viva que si pudiera cogería el tacógrafo y lo lanzaría a tomar por culo por la ventana hay de todo en este sector hay de todo pero luego estamos los asalariados que no dejamos de ser trabajadores por cuenta ajena y tenemos lógicamente un estatuto de los trabajadores con una serie de derechos que la ley y los jueces los respaldan y nos ampara y cuando se denuncia una empresa por irregularidades y por incumplimiento del estatuto de los trabajadores cualquiera de sus artículos el juez le da la razón al trabajador que no se les olvide señores empresarios que no se les olvide y que ocurre que aquellos atocinaos del campo que lo he dicho más de una vez aquellos atocinaos del campo que no sabían hacer la O con un vaso de chupito del revés todos estos que primero que ya van quedando pocos porque muchos ya se han jubilado y los y los que van quedando claro que pasa que ahora tienen un teléfono en la mano y ahora ven youtube y youtube pues tiene tiene muchas es un abanico de posibilidades en el cual pues puedes culturizarte puedes aprender puedes adquirir conocimientos prácticamente como para sacarte una carrera o puedes ver gilipollas cayéndose de un patinete tú puedes elegir eso lo tienes ahí la oferta la tienes ahí lo que pasa que tú tienes que tener la sabiduría o la inteligencia de saber qué es el contenido que a ti te enriquece como persona y qué ocurre pues que estos atocinaetes empiezan a ver y a descubrir cosas y a descubrir los derechos que ni sabían que tenían y ahora los están usando y ese es el problema que ustedes tienen que arrastran una inercia una inercia en una forma de trabajo que siempre se ha basado se ha basado en un enriquecimiento y en una producción que ha rodado siempre dentro de la ilegalidad y qué ocurre que ahora cuando tienen que ser legales porque si no les va a caer la del atún a ustedes ya no les salen los números ni de coña no les salen los números ni de coña porque están trabajando con precios que antes les salían los números cuando hacían una burrada de mamás rachadas con los camiones y con los discos esto es lo que pasa esto es lo que pasa y ahora como como les están cortando las alas desde Bruselas lo único que les queda el único as que les queda debajo de la manga es decirle al conductor cuando está haciendo el descanso nocturno que le corresponde saca la tarjeta entra y te cargas y ya están es que no les queda otra no les queda otra o en el peor de los casos pone el imán y tira mientras el tacógrafo marca descanso o sea disparates como este y luego el no no tú tira tira que la empresa te paga las multas claro aquí hay un problema ustedes pueden hacerse cargo ustedes pueden hacerse cargo de la responsabilidad burocrática pero luego hay una responsabilidad penal y si hay un accidente grave y hay muertos o hay sangre por en medio la responsabilidad penal cae sobre el chofer díganselo al chofer díganselo cuando le digan no no saca la tarjeta o pone el imán y tira díganselo a su conductor díganle no no yo te pago la multa pero eso sí si tienes un accidente el que va a ir a la cárcel vas a ser tu amigo mío díganselo si tienen el coraje suficiente buenísimos días y espero sus comentarios vamos a ver qué pasa con esto de comisiones obreras en la región de Morcia